Y aquí estamos, en una edición más, la 62 de Sport & Golf, y yo creo que no sabemos de qué vamos a hablar hoy, no sé, tenemos muy limitados, por ejemplo hablar de Sergio Balefía y el Máster, ¿qué os parece, Karina Espera, Chicho Morales y Octavio Rodríguez? ¿En serio? Hablamos todos al mismo tiempo, ¿eh? Ninguna tiene ganas de hablarse. Primero las damas, primero las damas, que además estamos en mejor. Estamos compartiendo un cuadro de lujo, que la verdad que es súper divertido mantener un programa entre nosotros cuatro, así que eso ya me da viento en la camiseta para opinar. Y bueno, nada, más que merecido el niño, ¿no?, en su número 73 que no podía ganar y ganó en el número 74 de su presentación frente a un médico. Muy buena, muy buena. Aquí está Karina Espera, nuestra mujer en Uruguay y en toda Latinoamérica, de la Fox Sport, nada menos, y muchas gracias por estar ahí. Don Chicho, ¿qué? Hablamos de Sergio por hablar de algo, ¿no?, no por hablar de otra cosa. Yo creo que, la verdad es que lo que ha mejorado Sergio, yo era de los primeros que lo criticaban, me cayó la boca, él ha dado un golpe sobre la mesa, ha ganado merecidamente un partido épico, épico, muy bonito, al final cómo fueron cayendo esos primeros espadas norteamericanos como Ricky Fowler, como Jordan Speed, fueron cayendo poco a poco, él siguió en esa línea de batalla junto con un magnífico jugador, jugador olímpico, nunca mejor dicho, ganador de la medalla de oro en las pasadas olimpiadas en Río, como Justin Rose, que jugó también de película, y a partir del hoyo 13, incluso yo diría que el 15 con Eagle, pues dio ese golpe en la mesa, como acabo de decir, y terrible, y me cayó la boca, porque la verdad, de la manera que jugó, con cabeza, con mucha solidez en sus golpes, y muy frío, porque solo con lo que pasó en el 10 y en el 11, cualquiera, cualquiera hubiera perdido, y él decidió no, estábamos jugando bien, continuamos en la línea, seguimos en la batalla, y al final ahí está, ahí se llevó esa chaqueta magnífica verde, la quinta para el golfe español, recuerda que dos, Severiano Ballesteros, dos, Chema Olazaba, y ahora, con ese empujón, celebrando ese 60 aniversario de Sever Ballesteros, ahí estaba arropado, cómo no, Sergio García. Bueno, Octavio, te han dejado poco, a ver, cuenta. Poquito, poquito, la verdad, pues nada, me alegro muchísimo, yo soy, como casi todos los españoles, creo, soy de la misma opinión que Chicho, nos ha defraudado mucho a lo largo de los años, creo que ha tenido mucho que ver la estabilidad emocional que está viviendo en estos momentos. Sí, el principal, ya lo dijo Karina, además. En programas anteriores también, y creo que eso ha hecho mucho por él, la chica creo que lo está llevando bastante bien, porque al final es eso, estabilidad emocional, él lo dijo al final cuando acabó, que ha sido el mayor que más tranquilo ha estado, y a mí me ha gustado mucho, me he quedado prácticamente los tres días hasta que acabó la retransmisión. Entiendo que el tercer día fue fantástico, fue una final anticipada, yo esperaba mucho más del resto de jugadores el último día, que atacaran un poco más, pero al final se quedaron los dos mejores, quizás para mí, Sergio, muy por encima, es de los mejores jugadores que toca la bola con los hierros, es un gran reivindeador, y yo después, lo estuvimos comentando también en el programa anterior, me parece excepcional cómo toca la bola Justin Rose, creo que al principio del torneo, los dos primeros días favorecieron a la gran mayoría de los jugadores no estadounidenses, por el mal tiempo, están acostumbrados a jugar a algún tipo de golpes y a encontrarse cómodos en ese tipo de inclemencias, y no mucho más en temas de juego, contentísimo de que haya ganado Sergio, contento también de que me haya callado la boca, de que me la haya cerrado, fantástico que venga un Meyer para España, y esto pone otra vez el gol, y todavía nos quedan más balas en la recámara que son John Ramos, y lo que le queda a Sergio todavía por jugar. Y Rafa también. Y lo que le queda, yo me había puesto el micrófono en el máster, y me lo acabo de traer, que se me había olvidado. Oye, antes de que se me quede en la memoria, que todos estarán de acuerdo conmigo que el más difícil de ganar es el segundo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Depende cómo ganes el primero, el segundo será más o menos difícil de ganar. Yo creo que Sergio ha dado un paso adelante, que ha ganado un Meyer, y lo ha ganado él. O sea, no lo ha perdido Justin Rowe. No, 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 lo ha ganado. No lo ha ganado él. Y creo que esto da pie a que tenga muchísima más facilidad de poder ganar un segundo. Al contrario de otros que, en el caso de Danny Wheeler, y muchos otros que se nos han encontrado, pues al final te lo encuentras, no estás ahí en la batalla, la presión no es la misma, viene un poco desde atrás. Y si es verdad que esto puede dar un paso a que veamos a Sergio ganando otro Meyer. Somos el primer país, a Chicho le encantan las estadísticas, el primer país en Meyer después de Estados Unidos. Así que, oye, está muy bien. Son solo cinco, pero es una maravilla. Bueno, de los detalles, vamos a ver, Sergio García, lo estábamos hablando anoche, y se lo estaba comentando Octavio, Sergio García, desde que perdió contra Harrington en aquel playoff, en el Open británico, en Murphy, lo pasamos todos muy mal, él apareció con aquellos colores como españoles y un poco tal, y nos pusimos todos los nervios. ¿Cómo falló? Y a partir de ahí, él entró en barrena, porque incluso él no levantaba cabeza con el Máster de Augusta, él se quejaba, él decía textualmente, y lo sabemos, no estoy preparado para jugar y para ganar el Máster de Augusta. Sí, sí. El Máster cambió brutalmente, porque tú como coach lo sabes, si se te mete una cosa en la cabeza, no te la quitan a diez. Y si vas con ese pensamiento negativo... La negatividad, sí. O por lo menos, yo creo que se considera en una franja, perdóname, Karina, en una franja. Yo creo que yo soy del top 10, yo debo estar en el top 10, yo debo estar en el top 5 y no más, y no más. Yo creo que Nino vivió a la sombra de Tiger Woods demasiado tiempo. Sí, también es verdad. Y eso le afectó psicológicamente toda su carrera. Y recién ahora empezó, como que hizo un quiebre, y decidió volver a ser el niño que fue, y con todo su potencial y su calidad de juego. Correcto. Pero pasó un momento de unos 10, 15 años de depresión, en los cuales Sergio no lograba destacarse, y no se llevaba bien con su gol. Fue a partir del 2008 o 2009. Y era totalmente desganado. No le ponía garra ni a su juego, y lo demostraba a través de sus gestos y de su forma de caminar y de pararse adentro de la cancha. Sí, incluso tuvo problemas con el público norteamericano, los tuvo, tuvo problemas, con algunos aficionados. Incluso cuando le dijo a Tiger Woods que fuera a comer pollo, eso fue un insulto horroroso. Sí, es verdad, vamos a reconocerlo. Tuvo que cerrar hasta el Twitter durante una temporada. Exacto, y te dio disculpas, y tenía muchos problemas en ese sentido, ¿vale? Pero es verdad que ahora Sergio, y lleva así bastante tiempo, ha cambiado muchísimo esa mentalidad, lo íbamos diciendo, lo íbamos diciendo, cómo a partir de esa segunda jornada tomó el timón y lo supo defender hasta el final. No era nada fácil. El campo no estaba como siempre fácil. Oye, y en la primera ronda recordad que hubo una cosa rara, otra vez, igual que pasó en el torneo de chicas, le contaron nueve, ocho, siete, y solo tenían que contarle cinco. ¿Os acordáis de eso, no? Es que, mira que son raras las cosas que están pasando en estos torneos, que estamos hablando de los primeros torneos del mundo. Y acabó en una posición, y de pronto al día siguiente apareció en otra cuando iba a salir. Una cosa sorprendente. Lo vieron ayer, ayer también en un momento dijeron que Sergio en el 8-13 movió la pelota y pasaron la filmación. Claro, pero fíjate, la bola no sabía. Exacto, y la bola volvía a su posición porque él tampoco tiró bien, no tiró bien de la, en este caso, la hierba esta que estaba ahí, ¿no? Sí, sí, la pinocha. La pinocha, efectivamente. Oye, ¿y qué pensaste cuando en el 8-18 va, se puede llevar al máster y falla un par de un metro, macho? O sea, era para pegarle con un hierro 7 en las rodillas, directamente. No, no. Ahí ya, curiosamente... Fue un par difícil y salió el 8-13 desde el vamos, nunca estuvo en el 8-13. No. Sí, curiosamente, ahí ya estaba yo más tranquilo. Digo, ahora se lo puede llevar. Sí. Sí, curiosamente, sí. Pero en el 8-13, cuando la tiró a la izquierda, creo que me acordé de toda la familia. Claro. No, y exactamente, ¿y cómo se le quedó la bola? Y después, bueno, y así varias... Tremendo, la verdad. Lo de Liguel fue un... Brutal. ...aplastante. Fue, vamos, brutal. O sea, cuando él logró sacar... Bueno, en verdad, cuando logró sacar el par en el 13, yo creo que ahí fue el quiebre de que él volvió a decidir atacar la pelota. Si hubiera errado ese pátar, él no era el campeón del Masters. No, exacto, probablemente. Fue salvar el par, después siguió atacando la pelota, que eso era lo que más me impresionaba. Los tíos a Irín atacaba directamente a la bandera. Lo jugó con... Pero se notaba en la violencia de su swing que realmente lo quería. Nada que ver a lo que solía ser un Sergio García, que jugaba, como quien dice, pero jamás demostraba esa actitud de violencia, de agresividad con el gol para lograr lo que él quería. Sí, es muy probable que tengas razón. La clave está en el par del 13, que eso le sirvió a salvar el par. Fue en la inyección, luego hizo Verdi al 14, y que era al 15. Y ahí ya se enganchó con el torneo, pegó un tirazo en el 16, que le respondió muy bien Justin Rose. Y luego el 17 fue el regalo que le hizo Justin Rose. Exactamente. Sí, le hizo un regalito. Exactamente. Regaló en el 13 también. Exacto. En el 13 podría haber seguido con el Verdi, y ahí ya también le estaba mereciendo una presión extra a Sergio. Y bueno, regaló el 13, regaló el 17, regaló un montón. Exacto. Bueno, de los detalles que yo quería comentar, los norteamericanos tienen que estar bastante mosqueados, vamos a decirlo así. Porque en primer lugar, Sergio García, como todos sabemos, Justin Rose segundo, de repente aparece por detrás Charles Watzel con ese magnífico Verdi que lo catapultó a ese tercer lugar, un australiano, en cuarto aparece Matt Kuchar que, bueno, gracias a ese Eagle, un tigrazo fantástico, porque iba perdido, o sea, estaba muy por debajo. Y ojo, me encantó cómo jugó, le falta esa experiencia todavía. Thomas Peters, cómo está jugando. Joder, pero acá ha dado cuarto, o sea, hay que tenerlo ahí presente. Fantástico, cómo fue remando desde atrás. Ayer se metió un menos cuatro, ojo, que salía con menos uno. Y empezó a remar, jugó bastante bien, se complicó la vida en algún momento de Pat, pero después ya, fíjate que el siguiente norteamericano, Paul Casey jugó muy bien, pero después, el siguiente fue Kevin Chappell. Y ya estamos hablando del séptimo lugar. Rory McIlroy, Adam Scott, Ryan Moore, y después Hideki Masuyama, y Russell Kinley. Ahí está el top 10, se puede decir. Se acabó. Los americanos deben estar bastante preocupados, porque Europa ha vuelto a saltar a Augusta. Sí, sí. Igual, dice la paliza que le dieron en la Copa Ryder, los americanos. Sí. Claro, pero bueno, pero ahí estaba. Teníamos al campeón del máster, Danny Willett, que desde el año pasado, ¿dónde está? ¿Dónde está? También es verdad que las ansias de victoria del equipo norteamericano, donde tiraron de todos lados para poder ganar, donde Davis Love un poco se volvió a hacer las paces con el equipo norteamericano, después de la debacle de Medina. Había muchas cosas encima, donde los norteamericanos no podían permitir por cuarta vez consecutiva perder la Ryder. Yo creo que ahí imposible, o sea, y jugaban en casa, en Nebraska. Sí, ni que hablaba. O sea, era, vamos, si llega a ganar Europa, bueno, los americanos dejan el gol. Oye, vamos a, perdonadme, vamos a tener entonces ya, en vez de a, a, a el niño, a don Sergio, o bueno, o don niño, eh, yo le he puesto en un artículo hoy, don niño. Eh, ¿creéis que no solamente que puede ganar otra chaqueta verde, sino que ya puede ganar Mayors? Sí, yo estoy totalmente... Ya es otro juego, ¿verdad? Es otro juego. Tú que conoces, Karina... Es otra motivación, porque Ángela también... Claro, ahí va. ...de diversidades y demás, y sé que practican muchísimo, juntos. Entonces, realmente él como que también quiere demostrarle, y quiere que ella se sienta orgullosa de él, entonces tiene esa motivación extra. Claro. Que otros jugadores no están teniendo. Tú decías que la conocías y ahí va, ¿no? Quiero decir, ¿cómo ha influido y qué cambio has visto tú, gracias a esta chica? Porque la fecha de boda yo creo que ha marcado, a mí me ha parecido lo más importante. Un hombre que está estable, que está deseando casarse, que se nota feliz con su... Sí. ...con su chica. Yo creo que ese cambio se ha visto en su juego. Era otra faceta de su vida que les fallaba. Sí, mucho. ...y que ayudaba a hacerlo caer en esa depresión golfística, de su vida amorosa y demás. O sea, sus novias eran cada año una nueva y no corrían. La anterior de ella había sido una alemana que justamente entrenaba en el equipo de una amiga mía que vive en Múnich, y que tampoco, ¿viste? Con el amor a distancia, ella enseguida que empezaron a salir, renunció a Golf Channel y empezó a seguirlo en su vida hacia todos lados, y la semana que no jugaba se iban de vacaciones a otro lado, y nunca más se ha separado. Es increíble. Bueno, yo creo que ese es el cambio, ¿no? Que se ha producido en él. Hay muchas cosas. Yo creo que hay que... Tanto hay que buscar el equilibrio interno, en externo. Desde luego, que lo ha podido conseguir. Me parece estupendo, fantástico. Todo sea por el bien del golf. Y por el bien del golf de todos, porque ya tenemos un campeón del máster, y voy a cambiar un poco de tema. Tenemos un campeón del máster después de 18 años, ¿vale? Pero en España seguimos sin tener el Open de España. Punto. No digo más. Bueno, pero y tampoco nadie más que el marca ha sacado la noticia, ¿no? Ningún medio ha sacado nada. O sea, es una cosa increíble. Bueno, esta maravillosa radio, que no me beso porque no llego, Coaching Gold Radio, si lo está sacando, con este elenco de comentaristas, no solo de primer nivel nacional, sino de primer nivel mundial. Exceptuándome a mí, claro. Mañana tenemos a jugadores del Tour, hablando de lo mismo. ¿Verdad? el último día? Nada. Muy suave. Creo que increíble lo del hoyo que hubo que correrlo del lugar, porque picó la pelota adentro y lo rompió. Cuenta eso, cuenta eso. ¿Cuánta jornada fue? Fue ahora, en la última jornada, en la última ronda. Los que jugaban de mañana, no llegué a visualizar quién fue, pero una pelota picó dentro del hoyo, lo rompió, y en el hoyo cinco, y tuvieron que correrlo 40 centímetros del lugar. Rompió el hoyo. Que jugaron en la tarde, jugaron en un hoyo, en una posición que no eran los que jugaron en la mañana. No, no hacerte a verlo, ni lo repitieron a lo largo de todo el tiempo. Eso no les interesa, eso no les interesa a ellos. Más como es Augusta. Sí, obvio. No les interesa. No, porque yo dije, no, de ninguna manera lo van a correr. Yo, estábamos mirando en un grupo de gente y dije, no, de ninguna manera, porque todos tienen que jugar con la cancha exactamente igual. Y no, efectivamente, lo corrieron 40 centímetros y trabajaron en ese hoyo para que quedara impecable de vuelta y pudieran todos jugar en un hoyo que, digamos, que no iba a ser en las mismas condiciones porque no tenía la misma posición, pero sí iba a estar en correcta todo su borde para que las pelotas, se entraran y no se desviaran. Curiosidad, sí, una curiosidad. Oye, ¿por qué no hacemos una pequeña paradita de nada y seguimos con curiosidades, estadísticas y demás comentarios que yo creo que a la audiencia le va a encantar? A mí me está apasionando. ¿Os parece? Perfecto. Cuidaros. Nada, volvemos ya mismo, ya, ya, ya mismo. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Coaching Golf Radio, ya lo han oído. Sporting Golf, número 60 y no sé qué, que se me ha olvidado. 62, muchas gracias. Escaína, el menos mal que te tengo a ti porque estos dos, nada, no me dicen nada, no me ayudan. Y ahí estábamos hablando de más curiosidades, de más anecdotario. A mí me sigue sorprendente. Os lo hablaba antes. T6 de Fred Kaepels había ganado hacía 25 años el máster. Es capaz de quedar por encima de los que ahora mismo están en primeros lugares con 57 tacos. Larry Maid, que me lo contaba Octavio, yo equivocaba el apellido, había ganado hace 30 años, pasa el corte y no lo pasan gente como Vegas, o no lo pasa Ángel Cabrera, o gente mucho más importante en el ranking ahora de la PGA, ¿no? Sorprendente, ¿no? Los viejos rockeras, otro con 57 años. Es que a mí me caen 56 dentro de dos meses. Entonces tengo la esperanza, la esperanza, de que todavía me queden nueve hoyos y algún playoff tras esta primera vuelta de mi vida. Qué bonito me ha quedado, casi poético. Sí. Precioso, ¿eh? Poético. ¿Qué estaba diciendo? Es que me quedo dormido. Yo puedo comentar. En realidad, la experiencia es todo en el máster de hecho. Claro, por ahí voy. Se disputaron un chico de 36 años y uno de 37 que ya tenían harta experiencia jugando en Augusta National. Claro. Ahí fue la voz de la experiencia sin duda en esa cancha con todas las dificultades que tiene. Sergio pasó su primer corte en el European Tour con 15 años. Estamos hablando de un tío que lleva 22 años en esto y entonces la experiencia es básico, ¿no? Tú decías, mandabas un tuit que yo no lo sabía, Karina, 79 en mayo se ha jugado, ¿eh? Con este. 73. Oh, 73, perdona. 73 medios no conseguidos. Brutal, ¿eh? Brutal. Una cosa espectacular. Es brutal, es brutal. Y es desesperante desde el punto de vista del jugador como decía Karina antes. Eso te va minando, te va minando hasta que llega un punto que te desanima. Ya no tienes ilusión por jugar. No. De todas maneras, para que veas, no teniendo ilusión, es un tipo que se ha mantenido siempre entre los 20 y el primero, el top 20 del circuito americano. O sea, se ha ganado la vida jugando al golf muy, muy bien. 43 millones y algo decían que habían ganado a lo largo de su carrera deportiva. Sí, si no más, porque yo creo que no, solo en ganancias. Sí, por eso. En realidad me había parecido haber leído 44 millones el año pasado, pero puede ser que sí que fueran 42 y se sumó algún win más. Pero sí, es increíble el dinero que viene ganando y ni que hablar que en realidad los contratos con las empresas son lo que te dejan con la mano. Claro, ahí está la plata. Ganancias reales de TGD. Sí, es alucinante, es alucinante cómo se gana. De todas formas, es bastante complicado así, se dan cuenta John Rand, porque le ha pasado algo muy parecido a Sergio, Karina me lo debe confirmarlo, es bastante complicado hacerte una vida en Estados Unidos, y más yendo de joven. Yo he tenido alumnos afincados ahí en universidades viviendo fuera luego haciendo un máster y no han aguantado. Imagino que a nivel profesional es bastante duro acomodarte y vivir y terminar siendo un ciudadano. Es más fácil, porque en realidad su papá viaja muchísimo con él y no nos olvidemos que su papá es su coach, entonces todo eso ayudó a fortalecer a él en esa carrera. Ya, pero de todas maneras aunque Víctor viaje con él, Miguel Ángel también se lleva un séquito, hay muchos españoles que han dado el salto, hasta Gonzalo Fernández Castaño, y le cuesta muchísimo afincarse ahí. Oye, Sergio se ha llevado que lo veía el otro día a Luis Figo, decía que era lógico, porque todo lo que olía a madridismo le daba suerte y por eso Luis Figo, él mismo decía de sí mismo, por eso estoy aquí. O sea, para darle suerte por ser del Madrid, una cosa increíble, ¿no? Exacto, exacto. Se trae gente, ya se había llevado incluso a los pares tres a un exjugador de tenis que ganó, no me acuerdo ahora cómo se llama, Valenciano, fue muy conocido en otra época, tiene una escuela muy potente, que ha ganado varias veces varios mayores, pero de tenis, ahora me acordaré del nombre y también se lo ha llevado para que lo hiciera de Cádiz en los pares tres. ¿Cuántos años que tenías o que ibas a cumplir? Yo 56, pero estoy bien de memoria pero mal, sí, sí, estoy bien de memoria pero mal de nombres. Y no puedo utilizar ahora porque se me nota, no puedo utilizar el Google que si no lo encuentro, bacho. No, hay, sí, sí, dime. ¿Quién es el que tiene un perro que quería comentar del más? Sí, está emocionado. Yo, es mi perrito, bueno, mi perrito, tengo dos. Todos nos, se ha traído el séquito, Chicho, se ha traído el perro. Un labrador que está por ahí y una, una Beagles, un Beagles, que no para, no para. Entonces han tocado el timbre y salen los dos ahí a ver quién es. Está tocando el timbre Sergio García, ha venido a dar la chaqueta. ¿A llevarse la bandera firmada por él? Sí, 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 bueno, no. Yo ya me pedía a mis amigos que me compraran una, así que después me cruza con Sergio y se la hago firmas. Bueno, te comento más. El año pasado, aquí se juega en Gran Canaria un torneo benéfico muy importante, es el Forja, y el año pasado sortearon en dos, dos banderas muy importantes. La primera, el Máster de Augusta, un banderín firmado por Ricky Fowler y, no, por Danny Willett, el ganador. Lo trajo, lo trajo Rafa Cabrera, hijo. Él, él colabora muchísimo con este torneo benéfico, pero después para otro torneo benéfico contra el cáncer, y se sorteó el banderín de la Raider Cup firmado por todo el equipo europeo y fue Rafa que se volcó a ayudar a un compañero que organizaba el torneo para intentar, bueno, se subastó ese banderín y muy bien. El cáncer, ¿no? El del cáncer, exactamente. Y Rafa... Juan Carlos Ferrero, que ya me he dado tiempo a buscarlo en Google mientras que vosotros hablabais. Se lo ha llevado de Cali, los pares tres. Tengo mi banderita de la Raider, todavía me están faltando dos firmes. Ah, sí. Yo tengo que conseguir más cosas. Acá tengo el equipo completo. Tengo una jarra del British, de cerveza, y tengo otra, tengo una bufanda de la Raider, de no sé qué año. Por ahí la tengo. Bueno, pues... No me acuerdo porque creo que no la ganamos. Trofeos preciados, mis grandes trofeos preciados son una bolsa de Sergio García firmada por Sergio. Qué bien. Tengo el Raider de Justin Ross. Que lo contaba ese el otro día, sí. Y el de Henry Extension. Esos son mis tres objetos más preciados. Muy bien. después tengo el banderín firmado también. Creo que es el del Open por Zach Johnson. Y tengo el del Masters. Y bueno, y tengo después un montón. Tengo los de Fabián, Gómez, firmado el de Hawaii, el de St. Jude. Yo tengo un drive. ¿Te acuerdas de la marca Maruman? Sí, más o menos. Japonesa. Drive de madera, madera de Chema Olazaba, de José María Olazaba. qué copado. Pero con ese jugué. Madre mía. Mirá, aquí. Es que jugué, jugué torneos con él, sí, sí. Un drive de madera de Nisperero. Se llama Pérsimo. Y durísimo, durísimo. Tira la bola bajísima, bajísima. y fue antes de ganar su primer máster. Mirá, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues Sergio ha subido en el ranking mundial y ahora mismo está en séptimo lugar. Curiosidades. Sí, sí, por favor. El quinto lugar está Jordan Speed con una ganancia de siete, sería sobre los 300 en total de puntos. Jordan Speed, 395. Eric Stenson, en sexto lugar, con 357 y Sergio García con 318. Está muy, muy apretado, ¿eh? Bueno, los tres, cuatro primeros, entre el séptimo y el cuarto, incluso yo diría que el tercero, está muy apretado, ¿eh? El regalo de boda. Sergio este año para que se quede con la FedEx Cup. Eso iba a decir, el regalo de boda de este año. Sí, estaría muy bien. Para Sergio, sería, me lo acabas de quitar, Corina, eso no se hace. Eso es porque esos caballeros están ganando. Y yo creo que sería regalo de boda la FedEx Cup para este año. Sería buenísima. Ella se va a quedar contentísima. Bueno, ahora mismo... Yo también, con 10 millones de dólares me quedo feliz. Sí, sí, yo hay días que no lo gano, efectivamente. Es curioso, pero fíjate que en la Race to Dubai, lógicamente ahora lo van cabezando Sergio García, en segundo lugar, Tommy Fleetwood, y en tercer lugar, John Ram. Eso no se diría muchísimos años que en los tres primeros puestos de la Race to Dubai, dos españoles. Sí, sí, con Sergio y Ram. Unos buenos sustitutos. Siempre hay un vasco, si te das cuenta. Severiano y Chema Olazaba hacían lo mismo. Sí, bueno, oye, ¿qué podemos esperar las próximas semanas? ¿Podemos esperar otro grande de aquí a dos meses, que es lo que queda para el abierto de Estados Unidos? Bueno, yo creo que, vamos a ver, ahora el siguiente abierto, yo creo que va a estar ahí el Yusoper, que va a ser muy cercano, del 15 de junio al 18 de junio, de todo puede pasar. En este caso, no conozco el campo donde se va a jugar en Wisconsin, y desde luego que todos pensamos que tiene las papeletas perfectas para jugar Sergio García y ganar un grande otro más este año, ¿por qué no? El soñar es bonito y el estar ahí también, y se puede, se puede, ¿por qué no? Pero también hay, es verdad, y lo hemos visto en este, yo lo he visto así, del Máster, este Máster de Augusta, donde jugadores que desde atrás, saliendo en posiciones muy retrasadas, te pueden dar una campanada, ¿eh? Te pueden dar una campanada, y me gusta jugar desde atrás, ver a los jugadores que vienen de atrás, sin la presión de estar en el liderato, porque es muy difícil mantener el liderato, que es lo que ha hecho Sergio García. Sí, sí, lo ha hecho muy bien. Muy relajado. Uf, puede... Tiene una cosa muy bonita que es la regla de los diez golpes para pasar el corte. Y es para hacerlo competitivo, para hacerlo... Sí, para hacerlo... En diez golpes en dos días se pueden recuperar en ese campo, maldito. ¿Cómo es la regla de los diez golpes? El otro día mandabas un WhatsApp y yo no la conocía. Perdona mi ignorancia, cuéntala. Se pasa el corte de los que estén a diez golpes del líder. Así de simple. Así de simple. O sea, con el liderazgo de Hoffman el primer día que se había despegado, mataba porque dejaba a mucha gente dentro a jugar el fin de semana. Por suerte, los escorzos después se emparejaron un poco. Creo que una vez cuando se hace muy cerca de 50, creo que son los que van a pasar, cuando la cifra sobrepasa porque puede ser un disparate, se cortan 50, pero normalmente si puede entrar la regla de los diez golpes, entra siempre. Se mantiene. Es el primer requisito. Y eso hace que el torneo esté vivo constantemente porque en un campo como me gusta, en las dos últimas jornadas, diez golpes no es nada. Lo hemos visto muchas veces. Sí, sí, los cambios. ¿Quién fue? Chris Norman, los famosos 12 golpes, se los ganó en el espaldo. Ni idea. Sí, creo que fue así. Después, recuperaciones de Tiger a siete golpes, recuperar a siete, ocho golpes en la última jornada. O sea, que es relativamente no sencillo, pero es fácil que te hunda. Es que no caen no caen bogies cuando realmente te sale mal el hoyo, caen doble bogies y eso es un lastre para el jugador bastante grande. Me hizo interesante la materia ayer que ganó, dijo, en Augusta aprendí que el bogie no es mala palabra, el bogie es bueno. Exacto, exacto, exacto. Sí, lo dijo en la entrevista, sí. Que por cierto, tiene una duda existencial con lo de seguir con su trabajo financiero o pasarse al terreno profesional. Sí, pero fue raro, fue shockeante ver a alguien que acaba de obtener un logro increíble en una cancha de la que todo el mundo sueña y que te diga yo no voy a ser profesional de golf. Él lo contaba antes, contó que le ganaba Speed y le ganaban todos y entonces decidió no hacerse profesional y se ganó una plaza por el torneo ese preuniversitario y nadie de esa plaza jamás había conseguido pasar el corte y mucho menos ganar como amateur, claro. Y lo tiene muy claro, lo tiene muy claro. Decía que es un jugador de fin de semana. No es nada de extrañar cuando las raíces del torneo son esas, la de Bobby Young que nunca quiso pasarse a... Nunca quiso pasarse, efectivamente. Nunca quiso pasarse a jugador profesional. Es la esencia de este torneo. De hecho, aunque la gran mayoría no lo sepa, es un torneo por invitación. Probablemente casi todos los oyentes que tenemos no saben que no es un abierto. El único, los dos únicos Open que quedan en el mundo son el Open USA y el British Open. Los demás son todos torneos cerrados y este lo es, un torneo cerrado al cual acceden los mejores. El máster o la organización del máster va cogiendo, por supuesto, tira de X personas del circuito americano y X personas del circuito europeo, pilla algo del asiático, lo mejorcito que esté, pero son torneos cerrados que te los ganas por méritos propios, casi siempre. Por haber ganado el máster. Es curioso porque podríamos hablar de ese quinto mayor, ¿vale? Y estamos hablando del players. Del de players. Entonces podríamos decir que Sergio García tiene dos mayors. Si el players no le gusta. Oye, ¿por qué no? Porque además siempre se ha considerado el players como ese quinto mayor que no es mayor. Bueno, pero... Muchos se preguntan... Y lo que pasa es que como es el torneo hecho en las headquarters de la PGA esos quieren nombrar los mayors. Claro, pero no. Calivar, calidad de mayors. Los mayors son los mayors. Se llaman así el quinto mayor que no es mayor, ¿vale? Pero es el dato curioso, ¿vale? Y yo creo que la pregunta que hiciste antes, Mariano, con el Jus Open, yo creo que Sergio García tiene una deuda pendiente con el Open británico. Sí, ahí va también al británico. Yo creo que Sergio lo puede conseguir. ¿Por qué no? Creo que tiene esa pequeña deuda, creo que el Open británico le debe una y Sergio me ha dicho que Sergio le debe una al Open británico. Pero por cierto, ¿cuándo se casa? ¿Cuándo es la fecha de boda? El Open británico se lo lleva a las cifras. ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? ¿Sabe alguien cuándo es la fecha de la boda? de Gibraltar español. ¿Cuándo es la fecha de la boda? ¿Lo sabéis? Agosto. Es mediados de junio por ahí. Ajá. Y en Austin mediados de junio que van en short, van en pantalón corto. Ajá. El Open británico se va a jugar del 20 al 23 de julio. Le da tiempo, le da tiempo. Le da tiempo. Tranquilo, va a estar en la luna de miel. Sí, pues entonces va a llegar o no creo que muy favoroso para jugar, pero bueno, oye, cada uno es como es. Bueno, no nos lo perderemos y ustedes no dejarán de comentarlo, ¿verdad? No, no, nada. Yo no sé si comentarlo o comentar los problemas que tiene Jordan Speed en el agua. En el Open británico no hay agua, ¿eh? Qué malo eres. La que te puede caer. Eso sí, eso sí. Y además hay bánkers que son el doble de mi altura. Supe hacer copetes y botas de adentro un bánker y mirás así para arriba y no podés traer. Decir, yo me quedo a vivir acá. Una caseta, yo pongo la caseta y aquí no me toco. Bueno, hemos visto muchas cosas, por eso saqué lo de Jordan Speed porque yo creo que este hombre tiene algún problema psicológico ya el pobre en el hoyo doce, ¿eh? Es increíble. El año pasado perdió el máster ahí y este año que estaba el hombre ahí renqueando que sí, que no, que menosé y que pa'lante tal, cayó al agua. Tremendo lo que le pasa por la cabeza a este hombre cuando llega al doce. Es un bloqueo, pobre, es terrible. Le tiemblan las manos, ¿eh? Bueno, está claro que tiene miedo al agua, por algo será. A lo mejor soluciona el problema no duchándose, pero tendría... Y eso que dicen que los profesionales no ven el agua. El agua lo vemos nosotros cuando nos enfrentamos en un tiro de golpe y ahí puede hablar mejor él con propiedad. Lo anulan. Nosotros nos enfrentamos en un tiro de golpe y vemos los problemas. En cambio, el profesional en el tiro de golpe ve las soluciones y no los problemas. Exacto, sí, sí. Yo creo que en ese hoyo no se ve ni el green, no se ve nada. No, es curioso porque yo le lia las estadísticas y Sergio, por ejemplo, ha hecho más uno en los pares tres, par en los pares cuatro y donde ha ganado el menos nueve ha sido en los pares cinco. Pero la mayoría de los jugadores que estaban arriba tenían esos resultados. Los pares tres se quedaban enganchados. Es una estadística del máster, suele ser así. De hecho, quisieron complicárselo unos cuantos años y complicaron un poquito la distancia cuando Tiger hacía las barbaridades que hacía en el máster lo hacían los pares cinco. Sí. De todas maneras, los pares tres de Augusta tienen tela, ¿eh? Sí, sí. Mucha tela. O sea, terminar más uno es como terminar en cualquier otro campo siete y menos. Sí, sí, efectivamente. O sea, son horribles, son horribles. Horribles, horribles. Hay un hoyo que siempre me llama la atención porque nunca me acuerdo de él. Debe ser el gran olvidado de Augusta que es el hoyo, el número, el 14. ¿Ustedes se acuerdan del 14? un hoyo que no tiene banque y yo no me acuerdo nunca del 14. Nunca. Y lo que pasa es que son dos de los más difíciles de Augusta, hasta entre el 13 y el 15 que son los cruciales. Ya. Me llama muchísimo la atención la salida del 1, la salida del 11. Bueno, es curioso pero dijeron que el hoyo más difícil de este máster o de los más difíciles era el 1. Sí, siempre lo ha sido y el hoyo 10 pasó a serlo y la última jornada el hoyo 11. El hoyo 11, sí, 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 pero que el 1, bueno, de hecho Rafa Cabrera cometió dos bogus continuos ahí, dos seguidos en Manor Cuero el primer día y no sé si fue el segundo día también que cayó en el mismo sitio. De hecho no pasó el corte, vamos. Sí, efectivamente, no pasó el corte. No, no, había muchas caídas, hablábamos de Zach Johnson, de Bubba Watson, se han quedado fuera, o sea, increíble. Chema Olazábal estaba yo creo que a la par con Bubba Watson a un punto por debajo, Langer exactamente igual, increíble, increíble lo que ha pasado. Cayeron muchos, cayeron muchos. Danny Wheeler no ha pasado tampoco, claro, el ganador. Zach Johnson creo que tampoco pasó. No, no pasó, no pasó. Muchos jugadores importantísimos. Pasó. Ya, ya, pero bueno, pero ahí está, ahí está, y es muy joven. Y si quedó el último, Ernie Els. Ernie Els, sí. Bueno, ¿sabe dónde me gustaría estar el año que viene por esta fecha? ¿Por dónde? en la comida que va a hacer Sergio, que sabes que al alfitrión al año anterior le toca hacer la comida. ¿Qué harás de comer? La paella. Paella, seguro. ¿Quién está paella? ¿Quién es? Es de una zona, él vive en una zona donde el arroz es una de las... Nació allí, en Castellón, o sea que tiene que ser paella. Es culinaria, exacto. Estaba, estaba en Castellón de la Plana, conozco. Ah, sí. Ah, mira. Sí. Oye, oye, os tengo que dar una mala noticia. Nos queda un minuto para despedir. Volvemos la semana que viene, tras la semana... ¡Dámela! Efectivamente, he encargado unas chaquetas para todos, de un color verde, evidentemente, carcado al del Máster de Augusta, y le están bordándole, además, el simbolito. Y, y daros las gracias. ¿Cómo, cómo? La espero, la espero que en Uruguay. Sí, no, cuenta con ella, te va a llegar por la fe, en cuanto gane... La tuya es un poquito más ceñida. Os agradezco que habéis estado ahí, cuento con vosotros la semana que viene, tener una bonita y maravillosa Semana Santa, esperemos que la lluvia nos respete, aquí en España está haciendo un tiempo espectacular, yo he jugado nueve hoyos, por cierto, hoy a 31 grados, una cosa increíble. Tengo un amigo en Málaga, ha jugado hoy a 22 grados, una temperatura excelente, pero Semana Santa siempre amenaza con agua, de hecho, a nosotros el cielo canario, se nos ha nublado hoy. Siempre, siempre. Bueno, yo... Estamos con una tormenta increíble. Siempre, en todas partes, lo que hablábamos en el programa anterior. La semana que viene estaré en Lagomera, así que, si tengo wifi, conectamos desde Lagomera, hay un magnífico campo de golf, como el Tecina Golf, un campo donde, recuerda, se juega una de las pruebas del Challenge, y que en esa prueba hace, creo que fue en el 2012, 2012-2011, ganó Kepka, jugador norteamericano, jugador Ryder, y que estuvo también, en este pasado fin de semana, en Augusta. Campazo que me espera, y que dedicaré algunos berries para vosotros, oye, pues aprovecha, y si puedes, el programa desde ahí, que además seguro que hay conexión. Sí puedes. Bueno, cuidaros mucho, ser felices, pasar una Semana Santa, los que... Felices pasos. Efectivamente, tener felices pascuas, y hasta el programa que viene, y muchísimas gracias, señoras y señores, por estar ahí, y por hacer, por cierto, 42.000 visualizaciones, ya, de los programas, y del último, ya estamos llegando a 2.500, se lo agradezco, una barbaridad, cuídense mucho, hasta el programa próximo. ¿Saben a las cosas que hayan integrado a una mujer, porque normalmente es difícil que se integren a mujeres hablando de los pasos? ¿Qué dice tú? Pero, 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 yo creo que es lo que tiene que ocurrir. Hemos ganado, hemos ganado en todos los sentidos. Cuídense, chao, chao, hasta la siguiente, chao. volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, novedades mundiales, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores, te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web, juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés, y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4, cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el cuatro con número. Escuchas Coaching Golf Radio.